En una progresión geométrica, el primer término vale 5, y el cuarto término vale 40. Calcula su razón y su término general. Te dan A1, que es 5, y A4, que es 40. ¿Cómo sacas tú de aquí la razón? Muy fácil. ¿Eso vas a leer? Bueno, tú mismo. ¿Sería R igual a A4 entre A1? No. R es A2 entre A1. A3 entre A2. Siempre tiene que ser este uno más grande que este. Entonces, A1 es 5. A4 es A1 por R elevado a 4 menos 1. ¿Vale? Aplicando la fórmula. Es decir, A4, que es 40, sería igual a 1, que es 5, por la razón elevado a 4 menos 1, que es 3. Ahora, paso el 5 dividiendo. Y me queda 40 entre 5, 8, igual a R³. ¿Cuánto vale R? ¿Qué número elevado a 3 da 8? ¿Qué número es? 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 A ver... Lo puedes hacer con la calculadora si haces la raíz cúbica en los dos miembros. Te sale raíz cúbica de 8 igual a raíz cúbica de R al cubo y raíz cúbica de R al cubo es R. Te queda raíz cúbica de 8, que si lo haces con la calculadora verás que es 2. ¿Vale? Y el ejercicio.